Existen algunos bloques en Minecraft que tienen un uso secreto, la vara de Len se ve bastante bien, pero no hace absolutamente nada, excepto si lo colocamos de esta forma, nosotros podemos pasar, pero los mobs no podrán estas setas rojas, por alguna razón colocándola en este lugar podemos romper el portal de Len, el shulker. Si estás en una sala de 3 bloques de altura, puedes subir encima y pasar a través.